Bueno gente, antes de empezar con el video voy a decir algo súper importante Así que nada, los que lo hagan se va a agradecer mucho Ya saben que estuve cambiando mucho el tema de mi código Que hasta estaba usando el de un amigo Pero ahora tengo uno que es mío, que tiene mi nombre y todo Que es CodTV, va a estar apareciendo en pantalla ahora mismo Que todos los que lo usen, porque empiezo de vuelta de cero en seguidores Todos los que lo usen se va a agradecer muchísimo, amigos, en serio Y los que quieran que se lo agradezca Pásenmelo por Twitter y por Instagram Que bueno, si quieren que les conteste más rápido es mejor por Twitter Que bueno, está todo en la descripción mis redes Y por Instagram también contesto y les agradezco por ahí Así que muchas gracias a todos los que lo vayan a usar Es CodTV todo minúscula Así que eso, muchísimas gracias a todos los que lo usen Hoy les traigo una partida de 30 kills en Solo vs Quad Que es muy pero muy buena, así que espero que la disfruten Dejen un like amigos y ya saben, comenten acá en los comentarios Si están usando el código y lo voy a estar dando en corazón también Y ya saben, mándenme fotos por las redes Así que eso amigos, muchas gracias a todos los que lo usen Y vamos a romper ese código, amigos Muchas gracias por todo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, me lo pregunto a veces ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.